Esta situación que pues al parecer puede estar pasando en Aguililla y aunque haya sido una persona no dudan de que sea integrante de un grupo criminal. Según menciona la voz de Michoacán el domingo pues un hombre cayó abatido al enfrentarse contra personal de la Sedena en la localidad de La Cuchara perteneciente a este municipio de Tierra Caliente. En una rápida movilización policial los agentes también de la Guardia Civil acudieron en la demarcación en mención hasta donde también agentes castrenses habrían sido atacados presuntamente por civiles armados. No se sabe si sean integrantes de los Viagras o de Cartel Jalisco pero pues ahí ya estaremos informando más adelante. Al arribar al sitio y brindar apoyo el resultado fue de un civil fallecido así como un aseguramiento de arma de fuego tipo M4 calibre .223, tres cargadores abastecidos y 55 cartuchos útiles del mismo calibre. Al lugar también acudió personal especializado para llevar a cabo las diligencias establecidas que marca la ley. No se tiene más información de cómo inició esto pero lo que se sabe es que fueron atacados los de la Sedena por grupos armados por varios sujetos pero un hombre sí quedó en el fuego bueno si lograron a abatirlo pero a ver es que esto pasa compas cuando no hay efectividad la efectividad no es abatimiento eso hay que tener muchísimo cuidado también me equivoqué en la palabra lograr no yo creo que hay que quitar esa palabra lo que sí es que debieron haber detenido para saber de qué grupo narcoparamilitar es pero sí mencionan que había varios sujetos ellos escaparon y uno quedó a enfrentárseles a estos guachos de la Sedena más bien el desalmado que pues obviamente ha de pertenecer a un grupo criminal como los viagras o lo que queda de cartel jalisco en la región pues los pasó esta situación no los los atacó este pues ya tendremos después más información de quién eran de estos integrantes o este integrante que fue abatido